Amigos, ¿cómo están? Saludos a todos. Hoy les voy a explicar el juego axial o longitudinal en un motor 2E. Esta explicación aplica para cualquier motor de cualquier marca de automóvil y cualquier carro. Entonces, veamos aquí. Cuando tenemos el bloque del motor volteado, que se está armando el motor, y tenemos aquí el cigüeñal, entonces, el famoso juego longitudinal es esto, este movimiento. Este movimiento del juego axial que se mueve en el eje longitudinal del motor o bloque del motor es corregido a través de los cojinetes axiales. Aquí tenemos dos cojinetes axiales, los inferiores y tenemos dos superiores, los cuales van en la bancada central. Aquí en la bancada central, que sería esta, la número 3, iría aquí así, este aquí así. Con esta muesca que está aquí, esta marca, que es la marca de lubricación. Por aquí, por aquí es donde circula el aceite. Y la otra, iría aquí. Aquí. Así va esto. Y este sería el cojinete del cigüeñal. Bueno, esto también tiene una forma de ponerlo, ¿verdad? Todas las flechas de todas las bancadas deben apuntar hacia adelante. Este sería la punta del motor, el frente del motor. Entonces, todo tiene que apuntar hacia adelante. Entonces, ya colocada aquí, la bancada, con los dos cojinetes axiales o longitudinales. Vamos a dar un apriete manual nada más aquí, ¿ves? El juego se corrige. Aquí ya el juego está corregido. No hay juego. Esto tiene que quedar libre. No hay juego de ningún tipo. Y esa es la finalidad de estos cojinetes longitudinales. Cuando los cojinetes axiales o longitudinales no logran corregir el juego axial, hay que cambiar el cigüeñal. ¿Por qué hay que cambiar el cigüeñal? Porque se desgasta aquí, en esta parte que está aquí. Se va desgastando y no hay remedio. El manual habla de unos cojinetes oversize a medida 0.125 milímetros. Pero esos cojinetes no los hay aquí en Venezuela. Solamente están estos taijos, medida estándar. Medida estándar, 0.25. No habla, perdón, no dicen y no se consiguen los cojinetes medida oversize. Entonces, no nos queda más que cambiar el cigüeñal cuando el desgaste es excesivo. Y bueno, no hay otro remedio que cambiarlo. Lo otro es que el juego axial o longitudinal es peligroso porque él saca del sitio de trabajo a las bielas. Esta es la biela con el pistón. Entonces, cuando la biela está en su trabajo, el movimiento circular del motor, que sube el puerto, baja al punto muerto inferior, sube al punto muerto superior, ¿verdad? En ese subir y bajar, si la biela se va de lado o no tiene su movimiento rectilíneo, ¿verdad? Y se sale de su sitio de trabajo y la biela se dobla y esta se puede partir. Y cuando una biela se dobla y se parte, perfora el bloque del motor y bueno, se acaba el motor. Entonces, esto es más o menos, para que tengan una idea de cómo se arma un motor y los ajustes que hay que hacer. Ya este motor fue previamente ajustado en la rectificadora. La rectificadora hace el ajuste de todos los muñones de biela, rectifican los muñones de bancada, rectifican los muñones de biela y luego ellos mismos colocan los cojinetes en todas las bielas y luego van ajustando el motor. Al igual que aquí en las bielas, perdón, estas son las bancadas y al igual que en las bielas, ya ellos hicieron el ajuste y colocan los cojinetes. Con la finalidad de que cuando el motor se encienda, no queden sonidos, los famosos taca-taca-taca-taca, que los sonidos se van agravando con el tiempo. No es que se van a quitar, porque hay mecánicos que tienen la costumbre de decir, no, ese taca-taca se va quitando porque el motor va ajustando. Eso es totalmente falso. No pueden haber ruido de cojinetes, ni en el cigüeñal, ni en las bielas, porque si no se agrava el daño, se agrava el ruido y entonces, bueno, vamos a tener causas desastrosas de un motor. Entonces, bueno amigos, esto es otro video más de Ángel Sandoval para que tengan una idea de lo que se debe hacer cuando se arma un motor. Así que, nos vemos a la vuelta.